Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda XDOTES y comenzamos con la selección de Ecuador femenina, ya que el día de hoy en el estadio Rodrigo Paz en su segundo cotejo ante Chile, la tri cayó. Y es que la roja terminaría remontando y ganaron a nuestras guerreras 2 a 1. El único tanto de la tri femenina lo hizo Dana Pesantes. Gente, atención a la noticia que se conoció nada más comenzar la semana este lunes sobre la creación de la arena Quito. Según informa Primicias, quienes impulsan la idea buscan un predio de 10 hectáreas, inicialmente pensado para construirse en Tumbaco desde el año que viene para estrenar en el 2027. Con esto se busca un espacio dedicado para realizar todo tipo de espectáculo con acústica adecuada y logística especial para los espectadores. En un principio la idea es albergar ferias y conciertos con capacidad para 30.000 espectadores. También se estudiaría la posibilidad de que el proyecto albergue un escenario deportivo, con el fin de que aquí se lleven los cotejos de la selección de Ecuador. Con esto se tendría que ampliar la capacidad de espectadores. Chicos, un proyecto que hace muchísimo hace falta en el país. Y a ti, ¿qué te parece este arena Quito? Te estaré leyendo en los comentarios. Directos a Portugal, ya que el día de hoy el A.V.S. en casa fue goleado aplastado 5 a 0 por el Porto. En el equipo local, el atacante de la tri, John Mercado, fue titular. Ya salió al comienzo del segundo tiempo. No fueron buenos 45 minutos de Mercado, por esto ya salió en el descanso. Con esta dura goleada, su equipo de la U.V.S. es decimosegundo en la Primera División de Portugal. Chicos, directos a Grecia, ya que el día de ayer el Panathinaikos en casa empató un tanto ante el Aris. En el equipo visitante, José Cifuentes fue titular jugándolo todo. Ya al minuto 57 ingresó el otro ecuatoriano, Quique Saverio. Pues bien, pase del Sifu a Quique. Y Saverio asistió para el empate para que con esto el Aris siga en la punta. Y es que si nos vamos a la tabla de posiciones en Grecia, el equipo de los ecuatorianos es el líder en 9 fechas, 5 victorias, 3 empates y una sola derrota. Gente, antes de continuar, les vengo a recomendar Wenexbet. Mañana martes hay partidos interesantes, así que vamos con una combinada. A las 12 del mediodía de Ecuador, el Leverkusen en casa recibe a un equipo de segunda. Es muy probable que para este cotejo, Xavi Alonso rote y dé descanso a muchos titulares, entre ellos se hincapié, pero pese a esto no dejo de pensar que el Leverkusen hará más de 3.5 goles. Un 3 a 1, 4 a 0 puede quedar esto, así que vamos con más de 3.5 goles. Mientras que en Ecuador, gente, mañana se llevan a cabo los cotejos de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador. A las 5 de la tarde tenemos a un independiente del Valle Católica que los de Sangolquí se tomaron el cotejo de ida. Así que aquí veo triunfo para los de Gandolfi, vamos con victoria de IBB. Si estos dos resultados se dan, pueden hacer casi 30, nada mal. Vayan ya al enlace que les dejo aquí abajo en el comentario fijado, les llevará a la página de registro. Y ahí no se olviden colocar mi código promocional XDOTES24 para que obtengan un bono de hasta el 120% en su primer depósito. Chicos, directos a Ecuador, ya que habló el estratega de Barcelona, segundo Alejandro Castillo, quien ilusiona a los hinchas. Queremos jugar la final de la Liga Pro y, ¿por qué no? Ganarla. Yo pienso en el 2024, no todavía en el 2025. Quiero cerrar bien la etapa, quiero llegar a una final y ganarla. Está difícil ese camino, pero hay mucha fe. Gente, oficial a la mañana de este lunes con total éxito fue operado Luis Fernando León. El jugador tendrá reposo médico y posteriormente continuará los trabajos de rehabilitación. El jugador estará fuera de las canchas entre 5 y 6 meses. Chicos, el presidente del Muxugurruna, Luis Chango, explotó en redes sociales por la transmisión de la Liga Pro y prefiere piratear, entre comillas. Y es que mientras unos pagan el servicio completo, la Liga Pro junto al canal del fútbol transmiten los cotejos de esta forma. A lo que Luis Chango en redes sociales expresó con este trato a los hermanos ecuatorianos en el exterior. Hasta yo prefiero piratear. Chicos, ahora sí que sí, vámonos a la Liga Pro ya que terminó la fecha 11 de esta segunda etapa. En el Olímpico de Ibarra, el invagura en casa cayó por 6 goles a 2 este lunes ante el técnico universitario. El equipo local desde el minuto 58 ya jugaba con dos hombres menos. Mencionar que la figura del rodillo rojo fue Diego Armas, que anotó un hack trick. Así que chicos, culmina de esta fecha 11 a falta de solo 4 jornadas más. 12 puntitos que ya no es nada, así están las cosas en la tabla de posiciones. Cumbaya último chicos con 6 unidades. MLEG, gente, qué tan bajo el equipo azul. Ya son varios años en el fútbol ecuatoriano que no levantan cabeza. Parece que se quedan un año más sin Copa Internacional. Qué total fracaso, son decimoquintos. Aucas, gente que hace nada, era campeón de la Liga Pro y es decimocuarto en esta segunda etapa. Luego viene el Deportivo Cuenca, el invagura, Libertad, Macarena en el décimo lugar. Delfín aparece en el puesto número 9. El Nacional que pasa una situación muy delicada por lo económico es octavo. El técnico que con esta goleada ya es séptimo, más 7 diferencia de gol. El ponchito, gente que es sexto. Barcelona que con sus dos muy buenas victorias ya está en el quinto lugar y quieren ganar la etapa. Veremos si les alcanza la Católica en el cuarto lugar. Y en el podio tenemos tercero, Salorense. Liga de Quito en el segundo lugar e independiente del Valle, el líder. Y les pregunto para ustedes quién se lleva esta segunda etapa. Déjenmelo saber en los comentarios. De igual forma, gente, ya estamos viendo la tabla acumulada. Que si esto se acabase ya, Libertad y Kumbaya estarían yéndose a Serie B. Como les dije, solo quedan 12 puntitos en juego. Pero por ejemplo, Libertad está hoy por hoy a 6 unidades de la salvación. Quienes se están salvando del descenso son Imbabura que es decimocuarto, Delfín y el Deportivo Cuenca. Los que voy a nombrar ahora todavía pueden pelear un cupo a torno internacional que son el técnico universitario. Mácará, Emelec novena en la tabla acumulada. El Nacional, 36 puntos. Se están quedando sin nada pero tienen la bala de ganar la Copa Ecuador y jugar Copa Libertadores. Quienes se estarían yendo a la Sudamericana son Mucho Urruna, Orense, Aucas y La Católica. Mientras que a Copa Libertadores se estarían yendo Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle. Que gente ya para terminar, la Liga Pro publicó los horarios de la fecha 12 de esta segunda etapa. La jornada la abre en el Orense, Delfín, este viernes a las 15 horas con 30. El sábado, 3 cotejos, el Cumbaya Deportivo Cuenca, Libertad Imbabura y el Aucas, Barcelona Sporting Club. Y el domingo, el Ponchito recibe al Mácará, Independiente del Valle, el Nacional. Y qué partidazo en el Capuel, Emelec, Liga de Quito. Ya la fecha la cierran la próxima semana, el lunes 4, técnico universitario y católica. El video finalizó, si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas ya a este canal y que actives la campanita. Dale like, comenta, suscríbase chicos, estamos a nada de los 51 mil suscriptores. Yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video. XDotes y nos vemos en el próximo video.